la tecnología de los materiales, ¿ok? La semana pasada avanzamos, obviamente nos dimos el tiempo para ir reconociendo, ir hablando todo lo que se esperaba en esta asignatura y este semestre, y por consiguiente no pudimos avanzar tanto en esta parte, ¿ok? Así que vamos a retomar como que si no hubiésemos visto nada, con el fin de que si usted quedó con alguna duda, de inmediato me lo indique. Entonces, ya reconocidos estos temas de las reglas generales de Zoom, yo también dejo inhabilitado la opción de que usted pueda rayar, o que pueda compartir pantalla, pero si en algún momento usted dice, profe, ¿sabe que soy, por ejemplo, Franco Polanco, y me gustaría compartirle mi pantalla porque tengo una duda con este ejercicio, tengo una duda que vi acá con este material, ahí yo le doy la opción para que usted pueda compartir sin ningún problema. Los contenidos que va a haber en esta presentación, en esta PPT, que ya está en el sistema, recuérdenlo, yo lo subo de inmediato, ahí ya está en el sistema, ya puede encontrar esta presentación, solamente que esté en PDF, está en PDF y lo puede encontrar ya en su aula. Los materiales, habíamos hablado que íbamos a revisar los materiales metálicos, poliméricos, cerámicos, compuestos y electrónicos. Además, yo en varias diapositivas, en varias slides, yo les dejo además la posibilidad de que vean un video, les dejo el link para que vean un video que creo que les serviría como apoyo a estos temas que vamos a estar analizando. Entonces, si tuviésemos los metales, si tuviésemos los metales, nosotros diríamos que los metales, los materiales metálicos, los vamos a diferenciar en dos grandes materiales, que son los ferrosos y los no ferrosos. Y la importancia de tener uno ferroso o no ferroso, por ejemplo, se va a ver cuando usted vea la asignatura, por ejemplo, de inspección de mantenimiento, donde, por ejemplo, ustedes hacen ahí un ensayo de partículas magnéticas. Cualquier metal ferroso tiene la capacidad de magnetizarse. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una estructura o una pieza metálica de un equipo gigante, de una pala mecánica, que son componentes, elementos gigantescos, tengo que ver si este componente presenta fisuras. Porque una pequeña fisura podría ocasionar una falla catastrófica porque esa fisura va creciendo. Entonces, por ejemplo, puedo tener aquí una pequeña fisura. Entonces, hay un ensayo no destructivo, que se llama el ensayo de partículas magnéticas, en donde nosotros polvoreamos con óxido férrico, o sea, finalmente con óxido de algún acero que logramos obtener. Y sobre este instalamos un yunque y se llama un yunque magnético. Este yunque magnético está conectado a la red eléctrica, genera un campo magnético, genera un campo magnético en la pieza y este polvito que está acá se empieza a ordenar hacia los polos. Se ve que se empieza a ordenar y imagínense que esa fisura que yo dibujé acá, muchachos, usted a simple vista no la va a ver. Nosotros no vamos a ver esa fisura porque es tan pequeñita que a simple vista no la vemos. Y por lo mismo, cuando empieza a ordenarse este óxido férrico se empiezan a juntar muchas partículas en este sector, justamente en el sector donde está esta fisura. Y esta fisura finalmente queda prácticamente tapada con el ácido férrico. Y aquí, y por acá, empiezan a desaparecer todo esto. Quedan uno, obviamente, hacia los polos, algunos puntitos, pero bien ordenados. Y ahí de inmediato usted dice, ah, mira, es una fisura que dependiendo de la dimensión que tenga esta fisura puede pasar o no. Eso está en norma, dependiendo del equipo, por ejemplo, según el equipo de alto tonelaje que estemos trabajando, según el componente que estemos trabajando, según el equipo, el activo con que se esté trabajando, por ejemplo, en la industria aeroespacial, ¿no? Ahí inmediatamente dice, no, con esta fisura ya no puede salir este equipo, porque si sale, existe la posibilidad de un accidente. Entonces, esa es la importancia que nosotros vamos a ir viendo y es lo que yo les quiero ir explicando siempre por qué tenemos que saber qué tipo de material es, por qué tenemos que reconocer el material, porque después nosotros le vamos a hacer una actividad de mantenimiento que específicamente va asociado a lo que usted está estudiando. Usted está estudiando una carrera de técnico, universitario y mantenimiento industrial y por lo mismo usted, todos los ejemplos tenemos que llevarlos hacia allá. Profesor, ¿para qué me está sirviendo conocer el ensayo Chispa? Bueno, en algún momento usted va a tener que determinar algún material y no va a tener otra opción que hacer un ensayo, ¿ya? Es más, va a tener que quizás hasta llevar el merenguilar en un ladito del equipo porque usted tiene alguna duda y le va a sacar Chispa y decir, ah, mira, esta fábrica o esta empresa no me vendió el acero que me había indicado. ¿Por qué? Porque el tipo de Chispa que está saliendo no es el que me indica el ensayo de Chispa para un acero 10-20, por ejemplo. Entonces, vamos a seguir viendo. Tenemos entonces los materiales metálicos, tal como le había indicado anteriormente, son aquellos elementos metálicos que se encuentran en la tabla periódica y por lo mismo vamos a hablar de materiales metálicos ferrosos y no ferrosos. Esa va a ser la subdivisión que van a tener los materiales metálicos. Los materiales metálicos poseen una buena conductividad térmica y eléctrica, una muy buena resistencia a los esfuerzos, a los esfuerzos mecánicos sobre todo. Tienen buena conductividad, tienen buena ductibilidad, o sea, son fáciles de doblar algunos, conformación, resistencia al impacto, pero ojo, después vamos a ver, por ejemplo, los polímeros, usted siempre se tiene que quedar con la idea de que la tecnología avanza a paso gigantado, que en algún momento uno puede decir, mira, ¿sabes qué? Los polímeros, los materiales poliméricos no pueden ser usados para el impacto, porque no tienen la misma resistencia, ojo, se están trabajando muchos materiales poliméricos, por ejemplo, para los chutes de descarga, en las faenas mineras, cuando pasa de una cinta transportadora a otra, y así una serie de otros elementos que uno puede estar pensando que nunca debieron haberlo usado para eso, pero la tecnología avanza tan rápido que sí se están generando nuevos materiales, los materiales metálicos entonces están en la tabla periódica, y se subdividen en materiales ferrosos y no ferrosos, y por lo mismo los materiales ferrosos, como su mismo nombre lo indican, el principal elemento, el principal elemento es el fierro o también conocido como hierro, pero su su cinta en la tabla periódica es una F mayúscula, una F mayúscula con una E pequeña. Otro problema que tiene esto, este material ferroso, que uno de los grandes problemas podríamos decir que afecta a nivel internacional y por año, es que tiene una facilidad y tiene grandes problemas con la corrosión. Entonces, una estructura de acero, por ejemplo, una estructura de acero, imagínense que esta bolita que encerré, este F, es la estructura, y esta estructura, si es de acero, el acero tiene, aparte del hierro, tiene, por ejemplo, carbono, tiene otro elemento aleante, muy bueno, se mezcla también con níquel, cromo, como lo había comentado, creo, la vez pasada, pero en una estructura principalmente el átomo de fierro, cuando empieza un proceso de corrosión, el átomo de fierro es el primero en abandonar esta estructura, se pierde considerablemente y el fierro empieza a entregar los electrones, ahí es que se instalan, no sé si se los comenté en la clase anterior, se instalan pequeñas plaquitas que le llamamos los ánodos ánodos de sacrificio, que son metales, son materiales metálicos no ferrosos, por ejemplo, el zinc, el zinc se utiliza mucho, mucho, como ánodo de sacrificio, aluminio, el manganeso, son elementos que se usan como ánodo de sacrificio por su facilidad de entregar electrones, aquí nosotros no queremos que entregue electrones, en cambio los ánodos de sacrificio es lo que esperamos, que él entregue de manera sencilla y rápida electrones, entonces esto es lo que hace él, además tiene que ser económico, tiene que ser moldeable para poner en diferentes formatos, porque recuerde que este ánodo de sacrificio está conectado directamente con la estructura, o puede estar conectado con un cablecito de cobre, por ejemplo, conectado con la estructura, esa estructura puede ser desde una estructura de una pasarela, de un galpón, se utiliza mucho en los rieles del metro, también se utiliza mucho en cañerías de acero, que transportan algún fluido un poco más complejo, más asociado al petróleo, por ejemplo, y entonces, ¿qué es lo que hace este zinc? O'Rei va entregando su electrones, y entrega de forma rápidamente su electrones, por ende, equilibra la estructura y la estructura se transforma en una zona catódica, y que significa una zona catódica que se hace inmune a la corrosión, en la zona anódica se hace totalmente corroible, entonces, como habíamos indicado, estas características de los metales ferrosos, como por ejemplo el acero, como les comenté, el acero es un material ferroso porque está compuesto por hierro, entonces, en una estructura, en una estructura en un galpón, yo puedo hacer el ensayo que les comenté anteriormente, el de partículas magnéticas, ¿por qué? porque es un material ferroso, porque está compuesto de hierro, principalmente, y así en una serie de otros elementos que usted puede ver en un automóvil, en los equipos mineros, etc. ¿Qué más tenemos? Sus principales características son una muy buena resistencia a la tensión, esta resistencia a la tensión es lo que vamos a ver el día de hoy, casi al final de la cátedra, o si no, ya lo vamos a ver en su plenitud, la próxima semana, o sea, de esta a la otra semana, porque recuerda que la próxima semana es un receso, también son muy duros, y ahí también vamos a estar analizando la dureza, la dureza es una propiedad comparativa que yo que yo decir, mira, este material es más duro que él, así es así, ¿no? Partió hace mucho tiempo este tema de la escala de dureza, la primera escala que se vio, fue la escala de Moss, si usted la busca por ahí, igual nosotros la vamos a hablar en unas cuatro semanas más, y vamos a determinar de dónde viene esta escala de Moss, y cómo se hace la comparación con alguna de otra escala que los mantenedores sobre todo hablan, ustedes no van a hablar de la escala, a ver, si usted llega a un material y usted le pide la dureza, difícilmente usted va a decir, no, este es un 5,5 en la escala de Moss, no, usted va a hablar de 160 Rodwell C, va a hablar de Brinel, va a hablar de Víker, va a hablar de Liv, que son más escalas que usan los mecánicos, los mantenedores, la Moss, se inició todo con esto, pero hoy en día los que lo usan son los mineros, los mineros usan mucho la escala de Moss, porque es más, la escala de Moss viene dada por diferentes minerales y sudorezas, que parte del talco hasta el diamante, pasando por varios otros, varios minerales, que a medida que uno va subiendo va siendo más duro. Las principales aleaciones se logran con el estaño, la plata, platino, panganesio, vanadio, titanio, entre otras, también el cromo, el níquel, si usted quiere hacer un un hierro acero inoxidable, un acero inoxidable necesita níquel, cromo, las temperaturas de difusión más o menos van entre los 1360 hasta los 1425 grados Celsius, donde se transforma de sólido a líquido, para poder colarlo, para poder generar despuestas vigas, por ejemplo, en los procesos de reciclaje de chatarra, como lo que hace Gerdavasa, recupera toda esa chatarra, la lleva a hornos de inducción, estos hornos de inducción generan una alta temperatura sobre los 1800 grados Celsius, en donde el acero empieza su proceso de fusión, y mediante algunos procesos de entrega de elementos aliantes, generan una serie de vigas, esta viga puede salir como un bloque o una viga cuadrada, que pasa después por varios procesos para dejar vigas en C, vigas en I, vigas en T, ya hay diferentes tipos de vigas que usted puede ver en el mercado, que usted dependiendo lo que requiera, usted lo puede comprar ahí, por ejemplo, si usted va a hacer algún galpón, uno normalmente busca también esta viga de escuadra, o una platina, ahí hay una serie de tipos, de formas que uno busca para en la parte del comercio, poder desarrollar algún proyecto que usted tenga en donde a usted lo dejaron a cargo. Usted va a ir pidiendo diferentes materiales según lo que el ingeniero desarrolló como estudio ingenieril para que esta estructura que van a desarrollar soporte cierto peso. Usted probablemente va a tener que tomar esta viga, va a tener que soldarla, remacharla, apernarla, taladrarla, pasa por varios procesos hasta generar una estructura. Materiales metálicos, pero ahora no ferrosos. normalmente como promedio o más que promedio como moda prácticamente tienen mucho menor resistencia a la tensión y a la dureza que los materiales ferrosos. Ojo, igual hay algunos que se destacan pero la gran mayoría tienen menor resistencia a la tensión que los elementos ferrosos. sin embargo tienen una mejor resistencia a la corrosión. Es más, también los no ferrosos lo utilizamos para anos de sacrificio. Pero si uno dejara una pieza de cobre con una placa de acero y lo dejamos en la playa y volvemos en unos ocho meses más usted va a haber serios daños y la placa de acero ya ha perdido bastante peso a comparación del cobre que más encima el cobre genera una capa protectora autoprotectora que eso le hace durar un poco más que cualquier otro material si lo comparamos con el acero obviamente si ponemos oro el oro va a estar de las mismas dimensiones el oro se va a correr obviamente pero con muchos años después el costo el costo de la obtención de la obtención de los materiales ferrosos es mucho más alto que los no el costo de los materiales ferrosos es mucho más alto a diferencia de los no ferrosos pero últimamente se han ido desarrollando tecnologías en donde los materiales no ferrosos han ido bajando sus costos entonces tenemos aquí los no ferrosos vamos a decir que en dinero son mucho más altos que los ferrosos en la elaboración en el proceso y en la obtención pero se ha ido trabajando con el fin de ir bajando notablemente estos precios y por lo mismo podemos encontrarnos el sacrificio a bajo precio y finalmente lo vamos a utilizar para proteger una estructura ferrosa entonces uno dice entonces se ha ido disminuyendo los costos porque si no no utilizaríamos anos de sacrificio porque sería muy costoso pero tal como se lo indico la tecnología ha hecho que estos han ido bajando paulatinamente son utilizados en la manufactura como elementos complementarios de los metales ferrosos también son muy útiles como materiales puros o aliados por lo que sus propiedades físicas e ingeniería cubren determinada exigencia y condiciones de trabajo entonces también nosotros vamos a encontrar los metales no ferrosos en la tabla periódica de los metales una próxima diapositiva vamos a revisar bien que aquí está muy pequeñito como para ver para revisar la tabla periódica de los elementos los materiales poliméricos estos materiales poliméricos su nombre lo indica por ejemplo usted va a tener una molécula una molécula por ejemplo esa molécula esto lo vamos a llamar un monómero monómero cuando yo este monómero lo junto con otro monómero con otro monómero empiezo a generar una cadena interminable de conexiones de muchos monómeros y al tener tantos monómeros lo llamamos polímeros y de ahí viene su nombre y estos elementos se desarrollan y se fabrican por un proceso que se llama polimerización que van uniendo pequeñas moléculas que las van a repitir las van a repetir las van a repetir también ojo hay polímeros naturales por ejemplo la hemoglobina tiene su cadena de ARN ADN que se van repitiendo entonces el el caucho que es un material natural también es un polímero los polímeros tienen baja conductividad eléctrica por ende uno lo puede utilizar y también baja conductividad térmica uno lo puede utilizar y se comportan bastante bien como aislante eléctrico o aislante térmico sobre todo térmico por su bajo precio porque también vamos a ver más adelante que hay otros materiales como el cerámico que los vamos a utilizar más como elemento aislante eléctrico porque tienen mejor comportamiento aquí la temperatura la temperatura a un polímero ahí como estamos hablando de resistencia eléctrica en donde se van generando temperaturas podría verse que se funda rápidamente entonces tal como dice acá los polímeros tienen baja conductividad eléctrica y térmica reducida resistencia pero ojo se han ido mejorando ya hay hay algunos polímeros que están alcanzando alguno alguna resistencia de alguno acero no todo porque obviamente acero va a encontrar que hay una serie de tipos de acero y cada uno de menor resistencia cada uno con mucha resistencia pero ya se están acercando a ellos y no son adecuados para utilizarse a temperatura elevada por lo mismo aquí ojo no lo utilizaríamos pero para una resistencia para una aislación de una casa por ejemplo me imagino que todos conocen la pluma vid como aislación térmica entre las paredes se usa mucho aquí está por ejemplo aquí tienen una molécula una molécula que tiene dos átomos de carbono y cuatro átomos de hidrógeno son carburo y esta molécula tal como se ve acá yo la dejo aquí y después la voy repitiendo después la voy repitiendo la voy repitiendo voy repitiendo y voy generando cadenas cadenas grandes algunas entrecruzadas y otras más libres que estén entrecruzadas o más libres eso nos va a dar dos tipos de polímeros van a estar los polímeros termoplásticos y los termoestables los termoestables por ejemplo este que está acá abajo este ejemplo de este teléfono que es de un material polimérico termoestables son más resistentes aunque más frágiles porque las cadenas moleculares están muy fuertemente entrelazadas entonces es como que si usted dejara acá un fideito y ese fideito ya esté compuesto de muchas moléculas que se van repitiendo pero después usted vuelve a juntarlo con otro fideo después otro fideito después otro fideito y el orden con que lo está juntando es cada vez más específico tiene un mejor orden y por ende si uno quisiera pensar profesor ¿qué tan apegados quedan quedan prácticamente sin espacio no dejan espacio déjan un mallado muy muy regular en donde hasta se imposibilita que pase la luz visible por lo mismo con un material termoestable yo no voy a poder ver hacia el otro lado no voy a poder ver hacia el otro lado porque la onda de luz visible tiene una cierta amplitud que no va a poder pasar por ahí por ende tendríamos que verlo por ejemplo con algún rayo a comparación de los polímeros termoplásticos los termoplásticos también poseen estas cadenas son cadenas larguísimas pero no están conectadas entre ellas de manera muy rígida eso hace que tengan una buena ductibilidad la facilidad de doblarlos por ejemplo la ductibilidad es la capacidad que tengo para deformarlos de manera fácil sin tanto gasto energético fácil formación por variados procesos y ahí tiene usted ejemplo que probablemente en la casa hay muchos de estos uno de los grandes problemas que tiene la humanidad es la cantidad de plástico presente y más que plástico los microplásticos que hay a nivel mundial estuve leyendo en algún momento que decían que un ser humano está comiendo prácticamente casi una tarjeta de crédito mensual los plásticos que estamos consumiendo que ya están en las carnes en los vegetales en los para qué decir los pescados entonces un problema a nivel mundial que tenemos presente porque finalmente estas cadenas que se generaron para desarrollar estos termoplásticos o termoestables pero estos polímeros son fáciles que se vayan separando y cada vez se separan más y van quedando pequeños pequeños monómeros dando vuelta por ahí que finalmente lo consume un animal nosotros consumimos ese animal o llega hasta alguna planta etc. Los materiales cerámicos los materiales cerámicos son fuertes y duros porque también son muy frágiles clarísimo el ejemplo que está acá si usted lo quiere tratar de rayar o con un lápiz tratar de aplastar esta taza va a ser imposible pero si se le cae se quebran dos tiempos entonces eso hace que el material sea duro pero frágil ojo y ahí también insisto la tecnología avanzaba paso al gigantado y uno de los problemas que tenía también algunos materiales cerámicos que eran materiales muy porosos y por lo mismo por esta porosidad que tenía se generaba mucha concentración de esfuerzo la concentración de esfuerzo ustedes lo van a ver en resistencia materiales pero la concentración de esfuerzo por ejemplo ustedes van a ver que si usted tiene un eje ¿no? usted tiene un eje así estoy exagerando esta parte pero imagínense que usted tiene un eje ¿no? que está girando todo el día de esa forma ¿no? acá muchachos justamente en estos puntos ahí es un punto de concentración ¿no? de esfuerzo y por lo mismo los fabricantes de eje a usted mismo cuando le toque desarrollar a lo mejor una reparación en un equipo y dice ah ya lo voy a mandar al tornero para que me arregle este eje y lo podamos instalar y este eje no es un eje homogéneo ¿no? demasiado irregular este eje y usted va a tener cientos de ejes que no son homogéneos tienen espacios para la chaveta tienen ranuras para los orrin tienen ranuras para los sellos de fuego etcétera y por lo mismo usted tiene que verificar siempre que acá aquí vamos a poner un colorcito verde aquí exista un radio de curvatura aquí ¿no? en resistencia materiales tiene que ver esa parte aquí va a haber un radio de curvatura y mientras el radio sea mayor obviamente la concentración de esfuerzo es cada vez menor pero obviamente tengo que tener cuidado de que no puedo pensar en un radio de giro tan grande porque si no aquí tendría que estar pensando en así así yo quisiera poner un un orrin ¿no? aquí tengo un eje y quiero poner un orrin si le doy mucha radio de curvatura ¿ya? no va a haber orrin que encuentre que sea tan grande que calce ahí si los orrin son chiquititos entonces por ejemplo tengo un eje y ahí va a caber el orrin entonces aquí va a estar el orrin y por lo mismo le tengo que dar una pequeña radio de curvatura ¿ya? y eso se calcula se calcula para saber cuál es el radio de curvatura y con eso saber cuál va a ser la resistencia que va a tener mi elemento para el esfuerzo torsional insisto esto va a ser uno de los temas más importantes que usted va a tener que ver en resistencia material ¿ya? resistencia material usted lo tiene el próximo semestre pero ahí se va a acordar de mí de la concentración los concentradores de esfuerzo entonces como este material es poroso hace que haya mucha concentración de esfuerzo en estos poros pero hoy en día se ha ido mejorando estas técnicas ¿ya? lo que hace que los cerámicos cada vez sean más resistentes a las fracturas pero obviamente esos esos materiales me van a costar mucho más y si usted quiere piensa que era una taza que sea súper resistente a la fractura le costaría muchos muchos miles de dólares ¿ya? y sería un gasto ¿ya? económico muy alto ¿ok? por lo mismo desarrollamos para algunos componentes estas tecnologías por ejemplo alguna algún inyector alguna boquilla de al un inyector de inyectores de turbina ¿ok? que obviamente el desgaste es muy alto si pusiera cualquier otro elemento el cerámico tiene un buen tiene una buena performance ¿ya? para el desgaste soporta bastante bien el desgaste ¿ok? y además eso lo puedo ya utilizar en una parte donde la temperatura sea más alta porque además tiene muy buen performance a las temperaturas altas y además tiene una baja conductividad térmica y también eléctrica ahí se ha probablemente se ha dado cuenta en varias partes de los mismos postres de luz que en los terminales ponen ahí unos temitas de cerámico con el fin de que sean aisladores ¿ok? y tienen se utilizan muchos como aisladores eléctricos y como aisladores térmicos ¿no? sobre todo o sea en ambas casos pero el térmico porque recuerden que el termoplástico o el polímero el material polimérico no era muy bueno para ser utilizado a alta temperatura hay nada que hacer con los con los polímeros ¿no? los materiales poliméricos van a pasar a su proceso de de fusión de inmediato en cambio los cerámicos tienen una muy muy alta resistencia térmica ¿no? otros materiales ¿ya? muy muy tecnológicos ¿ya? son los materiales compuestos ¿ya? estos materiales compuestos se van formando a partir de dos o más ¿ya? diferentes tipos de materiales ¿ya? entre ellos tiene que obviamente haber una afinidad estas mezclas de materiales van tomando las mejores propiedades de cada uno ¿ya? y por lo mismo termino teniendo un material mucho mejor ¿ya? que si hubiese trabajado solamente con uno de estos materiales ¿ya? porque con el otro le doy por ejemplo mayor flexión mayor resistencia mayor dureza mayor aislación mayor ductibilidad lo que quiero obtener lo voy a obtener sabiendo cómo voy a hacer estas mezclas ¿ok? entonces de los materiales compuestos nosotros vamos a tener divisiones por ejemplo materiales reforzados con partículas reforzados con fibra o ya de forma estructural aquí tengo cómo se vería cada uno de ellos estos dos primeros ¿ya? específicamente el primero está con un refuerzo de partículas y ahí yo puedo tener partículas grandes o eh o un particulado ya un poco más pequeño pero de alguna manera por dispersión ¿ya? ¿qué significa esto? que yo también puedo ir manejándome mi mi elemento que quiero hacer porque recuerde que aquí usted quiere hacer una pieza yo podría decir mira esta pieza se va a ver más solicitada por ejemplo se va a ver más solicitada en este sector ¿ok? aquí tengo mi mi elemento y usted va a decir mire esta pieza ¿no? eh refuérceme refuércelo en este sector porque aquí es donde va a recibir la mayor cantidad de esfuerzo más que acá ¿no? entonces por lo mismo uno puede llevar esta estructura o uno lo puede pedir como eh partícula de un un material reforzado con partículas y en todos lados lo mismo ¿no? también nuestro material compuesto está podemos tenerlo reforzado con fibra y ahí yo me imagino que ustedes ya han escuchado la fibra de vidrio fibra de carbono ¿ya? etcétera hay una hay muchos muchos materiales compuestos que utilizan el refuerzo de fibra ¿no? que de alguna manera le dan eh un un mejor performance a los equipos ¿ya? a los a los activos ¿ya? eh imagínense los aviones los aviones trabajan mucho mucho con material compuesto ¿ya? ¿por qué? porque tenemos un material liviano ¿ya? con una resistencia casi tan buena como un acero ¿ya? y esto se debe a estos entrecruzamientos de diferentes fibras ¿ya? por ejemplo vamos a tener fibras cortas o fibras continuas aquí se aprecia como esto podría ser como una fibra de vidrio si uno ve la fibra de vidrio uno alcanza a ver estas pequeñas fibras dentro de este otro material que cubra toda ella también tenemos por fibra continua tal como se aprecian acá las que estaba rayando anteriormente este material son generados obviamente para que mediante proceso de inyección se vayan mezclando entre ellas altas temperaturas alta presión se van generando estos materiales compuestos también tenemos los materiales y su subdivisión de materiales compuestos que son de forma estructural y tenemos de forma laminar o como sande aquí tenemos el ejemplo de laminado es una lámina de un material después viene la lámina de otro material de otro material de otro material o la repetición de tres materiales continuos una capa de uno después de otro después de otro después vuelvo a repetir la misma y así hasta generar el espesor que requiera y tal como le indiqué acá usted puede ver este video en donde se aprecia el uso ya el uso y la fabricación de nuevos materiales compuestos y aquí es un video que es una una empresa española está generando y fabricando por ejemplo faros puentes solamente con materiales compuestos probablemente en algún tiempo más varios de nuestros elementos que veíamos como el acero estructural que sabíamos que teníamos que usarlo para hacer puentes para ser usados como elementos para hacer puentes van a ir siendo desplazados por estos materiales compuestos porque obviamente a medida que aumenta la tecnología los precios también bajan revísenlo como les comenté en un video como de 7 minutos en donde no explicar el proceso prácticamente de cómo se desarrolla el compuesto ahí tienen miles de videos para que vean de forma explícita cómo se obtienen estos materiales compuestos sino más que nada aquí este video apunta a la aplicación que se le está dando a estos materiales compuestos que han dado toda la tecnología que se está usando otros materiales que están dentro de la clasificación que íbamos a ver son los materiales electrónicos o los semiconductores partiendo son materiales muy frágiles pero sí son esenciales para la aplicación electrónica de computadores de comunicación etcétera son elementos que se comportan como un conductor o como un aislante dependiendo de algunos factores por ejemplo algunos de estos materiales semiconductores con un aumento de la temperatura ellos se transforman en aislante ¿ya? por ejemplo con una alza de presión ellos se transforman en conductores ¿ya? tienen esa ventaja estos materiales electrónicos ¿ya? que dependiendo una presión una diferenciación de presión una diferencia de temperatura ellos van a poder dar paso a la electricidad en ciertos niveles y por lo mismo puede ser utilizado estos elementos son muy utilizados también como sensores ¿ya? como algún sensor ¿ya? y como vaya variando la temperatura la presión ellos me van a entregar mayor voltaje o menor voltaje o mayor intensidad o menos intensidad me dan esas señales ¿ya? entonces se puede a cierta temperatura puede ser un buen conductor pero aumenta la temperatura se transforma en aislante ¿ya? o a cierta presión o dependiendo las situaciones que uno le quiere dar las variables ¿ya? o específicamente estos factores la temperatura presión radiación etc. ¿ya? aquí también les deje otro video para que ustedes vean la tecnología que se está utilizando por ejemplo para los paneles fotovoltaicos los paneles fotovoltaicos están llenos de estos materiales electrónicos semiconductores internamente cuando llega un fotón mueve hace que se mueva un electrón y a medida que llega otro fotón ese espacio hueco que quedó lo cubro nuevamente con otro electrón y ese movimiento de electrones que se va dando debido obviamente a esta lluvia de fotones que va a tener mi panel fotovoltaico sirve finalmente como una pila una pila que está siempre en un circuito y esto es lo que está generando entonces la capacidad de generar energía los fotones llegan y hacen que se vayan moviendo los electrones vean este video bastante bueno para quedar muy claro como es el proceso de generación eléctrica a través de los paneles fotovoltaicos y ahí hablan de los P de los N asociados como se van moviendo estos dentro de diferentes capas que tienen los paneles fotovoltaicos anteriormente si a alguien le gusta ese tema es interesante que lo revisen el átomo el átomo nosotros distinguimos dos grandes partes que sería acá el núcleo todo esto está en el núcleo y la corteza que es todo esto que está acá afuera afuera de este núcleo lo que voy a rayar acá en nuestra corteza el núcleo es la parte central del átomo y va a contener entonces los protones los protones que son las cargas positivas y los neutrones que son las cargas nulas estas partículas no tienen carga eléctrica pero si tienen de alguna manera peso y es lo que después vamos a ver que nos va a entregar el número atómico ok la masa de un protón es aproximadamente igual a la de un neutrón si yo pesara un protón con un neutrón van a pesar prácticamente lo mismo estos no estos son más livianos todos los átomos de un elemento químico tienen en el núcleo el mismo número de protones ok protones ¿qué son los protones? la parte de carga positiva este número se caracteriza a cada elemento y lo distinguen de los demás el número atómico se va a representar con una zeta ok con una zeta entonces en el núcleo tenemos protones y neutrones los neutrones no tienen carga y los protones tienen carga positiva ellos dos pesan prácticamente lo mismo el número de protones me da un indicio a mí de este número atómico la corteza es la parte exterior que tiene el átomo que es todo uno que va rodeando este núcleo y ahí están los electrones los electrones tienen carga negativa y estos electrones son los que normalmente el núcleo el átomo entrega dependiendo en lo que queramos asumir por ejemplo desde un álodo de sacrificio él va a entregar sus electrones el proceso de corrosión entrega electrones cuando se van a unir dos átomos se unen a través de los electrones estos ordenados en distintos niveles giran alrededor del núcleo la masa de un electrón es dos mil veces menor menor más pequeñito que la de un protón es más aquí esto no es la diferencia la diferencia es mucho más pequeña pero de alguna manera como estos giran alrededor del átomo nosotros finalmente vemos la corteza porque están girando tan rápido que nosotros veríamos de alguna manera como una célula pero el interior está de esta manera y ahí tienes orbitales si ustedes se recuerdan de química habían orbitales de S P y cada uno de ellos tenían un sentido a medida que iban avanzando en los niveles en los niveles que se van ordenando los átomos son eléctricamente neutros eléctricamente neutros debido a que tienen igual número de protones que electrones ojo ahí ¿ya? así el número atómico también coincide con el número de electrones pero usted dirá pero profe si usted está diciendo que pueden entregar estos electrones y aquí lo vamos a ver en la siguiente diapositiva cuando se hay cuando se generan estos cambios de diferenciación entre electrones y protones ¿ya? se genera esta lo importante en lo que estamos viendo hoy en día ¿ya? esta entrega de electrones de intensidad de carga que tienen cada uno de ellos están cargados eléctricamente entonces para recordar esta parte tenemos la corteza en donde tenemos los electrones los electrones tienen carga negativa ¿ya? ¿qué más? los electrones son dos mil veces más pequeños ¿ya? que un protón o que un neutrón recuerde anteriormente habíamos dicho que el protón y el neutrón prácticamente tienen la misma masa un átomo es eléctricamente neutro porque tiene la misma cantidad de carga negativa que de carga positiva el electrón carga negativa el protón carga positiva y al medio el neutrón sin carga pero como el electrón y el protón tienen la misma carga uno negativo y uno positivo se equilibra entonces acá por ejemplo tenemos el número Z que habíamos dicho anteriormente que me va a entregar el número de protones ¿ya? y Z es el número atómico ¿ya? el Z es el número atómico esta X va a ser el símbolo que estemos analizando ¿ya? puede ser NA puede ser CL puede ser FE SN etc ¿no? pero siempre va a tener entonces un número atómico nuestro Z que habíamos hablado anteriormente y un número másico ¿no? un número másico que es A donde Z va a ser el número de protones y donde A que es el número másico va a ser la suma de protones más neutrones entonces A suma de neutrones y protones si se da cuenta los electrones aquí no están hasta el momento nada de electrones pero muy importante A número másico Z número atómico aquí aquí está la suma del número de protones con neutrones de un átomo que recibe el nombre de número másico número másico número másico y se representa ¿no? con un A llamamos isótopos a las formas atómicas de un mismo elemento que se diferencian en su número másico ¿ya? ¿qué significa eso? que no están equilibrados y ahí ya vamos a hablar entonces que este va con una carga para representar un isótopo hay que indicar el número másico A propio del isótopo y el número Z y gracias a esta diferenciación que le estaba comentando existen los enlaces atómicos ¿ya? yo ahí puedo ya empezar a hablar de los diferentes enlaces ¿ya? enlaces iónicos covalentes metálicos esos son los tres ¿ya? tipos de enlaces que vamos a revisar también el día de hoy entonces no se olviden ¿ya? tenemos abajito número atómico que es el número Z este es el número Z ¿ya? acá número másico ¿ya? número másico que es el A ¿ya? el Z es la cantidad de protones que tiene tu elemento ¿ya? el A es el número másico que es la suma de neutrones con protones entonces enlace atómico vamos a ir viendo algunos mecanismos de enlace todo depende de la energía de atracción atómica ¿ya? aquí es muy importante la atracción que se puede ir generando entre dos elementos no todos van a tener esta sensibilidad de unirse ¿ya? no todos los átomos se van a unir uno ya por estar sin ningún espacio sin ningún hueco que le vamos a llamar ¿ya? no va a recibir ningún electrón con que se pueda unir que se pueda enlazar ¿ya? existen tres tipos principales y primarios de enlace el iónico el covalente y el metálico ¿ya? ¿por qué dos elementos se deben enlazar? y la respuesta claramente es para lograr una estabilidad este este cloro que tiene un espacio libre en su último nivel mire uno dos tres cuatro cinco seis siete el último nivel de esto deberían ser ocho ¿ya? deberían ser ocho y deberían ser ocho y en este caso solamente tiene siete ¿ya? por ende está faltando uno tiene un espacio ¿ya? tiene un espacio ¿ya? que no está siendo cubierto por ende tiene una afinidad con el sodio que tiene aquí uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho ah profe pero ese nivel ya está lleno ya está al ocho correcto pero él pasa al otro nivel pero al otro nivel pasa solamente con uno pasa solamente con uno y ese sodio que tiene un electrón dando vuelta en su último nivel que está solo anda buscando con quién unirse y se encuentra claramente con el cloro ¿ya? por ejemplo si el cloro hubiese tenido dos espacios huecos ¿ya? aquí hubiese dicho el otro átomo de sodio diría ah ya yo voy ahí también y mezclaría el cloro con dos átomos de sodio un átomo de cloro y dos de sodio pero no es así aquí se junta uno de sodio y uno de cloro y esa afinidad y esa estabilidad que se le genera a ellos ellos prefieren estar así en conjunto porque así ¿ya? están estables ¿ya? son átomos estables nuestra tabla periódica ¿ya? que les comenté anteriormente ¿ya? tenemos diferentes materiales por ejemplo tenemos a todos los metaloides ¿ya? tenemos a todos miren en primer lugar los alcalinos que están acá los alcalinos ¿ya? los alcalinos terro ¿ya? los lantánidos por acá abajo acá abajo los lantánidos los actínidos los metales ¿ya? los metales de transición el titanio el cromo ahí tenemos el fierro ¿ya? el hierro y ahí el fe número másico y número atómico ¿ok? entonces aquí me está diciendo que el hidrógeno por ejemplo ¿ya? el hidrógeno es 1 ah profe entonces el número atómico correcto y aquí atómico es del 2 si pregunto por el másico habría que ver también cuántos protones y neutrones tiene como para poder hacer este numerito que iba acá arriba recuerde que acá usted tenía el número Z que vimos anteriormente y aquí estaba el número A siempre acompañando a su elemento algunas tablas vienen con eso pero obviamente esto es el número másico se puede ir trabajando para que vaya una diferencia para que sea un isótopo el isótopo está cargado eléctricamente puede estar cargado negativamente o positivamente pero aquí en estas tablas te presentan el estado estable del elemento la misma cantidad de electrones la misma cantidad de protones tenemos otros metales otros metales el aluminio el galgo acá el níquel el cobre el zinc hay muchos metales de bastante utilización en la industria algunos metaloides los no metales aquí se observan los no metales que el carbono lo utilizamos bastante con este mezclando para un acero un acero voy a tener prácticamente un porcentaje de hierro y un porcentaje de carbono que el porcentaje de carbono te da de alguna manera las condiciones de resistencia de tu elemento mientras mayor porcentaje de carbono mayor dureza pero más frágil ok por ejemplo un hierro fundido tiene un alto porcentaje de carbono pero ojo cuando uno habla de alto porcentaje de carbono cuando estamos hablando de un acero estamos hablando desde por ejemplo un cero uno por ciento a seis por ciento un poquito más de seis siete ocho por ciento de carbono para un hierro fundido esto muchachos nos va a llevar a un trabajo en una de las clases que va a ser ver un gráfico de de hierro carbono y ahí decimos ah mira con este porcentaje son acero dulce de baja de baja aleación y de ahí de tal porcentaje hacia arriba están los hierros fundidos también terminamos acá con los gases nobles me imagino que esta tabla periódica usted la ha visto por año desde el colegio que le presentaban la tabla periódica en ciertas asignaturas y tenemos entonces en primer lugar de los diferentes tipos de enlace está el enlace iónico esta unión es la unión que resulta de la presencia de fuerzas de atracción electroestática ojo ahí aquí se genera casi como un campo magnético y por lo mismo dice algo parecido a la atracción de las limaduras de hierro por un imán este mismo ejemplo que les di al inicio de este yunque magnético ustedes van a desarrollar esa actividad en el próximo año la atracción de estas limaduras a este magnético esto es lo mismo que está pasando con estos elementos este enlace iónico mediante las fuerzas magnéticas se junta entonces esta atracción electroestática se genera entre iones de distintos signos o sea uno positivo y uno negativo ¿por qué? porque este estaba ahí con ese espacio que le habíamos dicho con un electrón menos ah profe si tiene un electrón menos esto queda positivo porque tengo más protones que electrones igual que acá por aquí queda este tiene un electrón más y esto positivo con negativo se juntan ahí y no que se pase sino que este vaya para allá y queda acá sino que se juntan ambos se juntan ambos y después se transforman en una molécula tengo un átomo de sodio Na y tengo un átomo de cloro Cl entonces es la unión que resulta de la presencia de fuerzas de atracción electroestática entre los iones de distintos signos se da cuando uno de los átomos capta electrones del otro este dijo ven para acá y lo tomó y se juntaron de esta manera el enlace se suele producir entre un no metal que es electronegativo un no metal y un metal ¿no? electropositivo la atracción electroestática entre los iones de carga opuesta causan que se unan y formen un enlace ¿no? entonces recordamos ¿no? antes de eso por acá entonces tengo acá los no metales tengo los no metales se dan mucho estos no metales ojo también alguno halógeno en esto ¿no? con con un metal ¿no? se da esa esa conexión entre ellos ¿no? los compuestos iónicos forman redes cristalinas construidas por iones de carga opuesta unidos por fuerza electroestática ¿no? entonces ahí se va creando este enlace iónico que no se junta solamente uno ¿no? se generan estas redes cristalinas que uno puede ver como la sal ¿no? usted se aprecia la sal como se ve casi como un cristal eso es lo que está formando un enlace iónico ¿no? este tipo de atracción determina las propiedades observadas si la atracción electroestática es fuerte se forman sólidos cristalinos de elevado punto de fusión e insolubles en agua hay otros que no por ejemplo este uno lo mezcla con agua y se disuelve ¿no? pero hay otros que van a ser muy resistentes ¿no? el enlace iónico entonces se produce entre los elementos del grupo 1 y 2 ¿no? grupo 1 y 2 ¿no? por elementos del grupo 6 y 7 ¿no? consiste en la sección de un electrón por parte del átomo del grupo 1 o 2 recuerde que estos 1 y 2 están con un electrón ahí libre ¿no? que está buscando un espacio para hacer lo que aparece aquí el Na el átomo de sodio ¿no? quiere llegar acá a unirse con el cloro porque el cloro lo atrae ese espacio vacío lo atrae al cloro como el litio con el flúor ¿no? se puede apreciar ahí también este trabajo ¿no? consiste en la sección de un electrón por parte del átomo del grupo 1 o el grupo 2 a un átomo del grupo 6 o el grupo 7 ¿no? y finalmente cuando se juntan ¿no? como habíamos dicho aquí el cloro ¿no? el cloro tiene este ión negativo y el Na un ión positivo y en definitiva se junta y queda un elemento una molécula estable ¿no? ni negativa ni positiva ya está estable porque se juntó el negativo con el positivo y quedó lo mismo que habíamos preguntado acá ¿por qué los elementos se deben enlazar con el fin de lograr una estabilidad? eso es lo que es una estabilidad tenemos el enlace covalente aquí por ejemplo podríamos decir profesor esta es una molécula que podríamos llevarlo después a juntarlo con otra molécula de las mismas en un proceso de polimerización ¿no? este proceso de polimerización si junto varias de estas moléculas que serían los monómeros si los junto mucho mucho y para lograr cadenas podría transformar esto en un polímero correcto esto va a ser un polímero polímero ¿no? ¿en dónde? ¿qué tenemos? tengo carbono dos de carbono tengo tres de hidrógeno y miren normalmente cuando hablamos de un hidrocarburo este es otro hidrógeno este es otro hidrógeno pero en este caso sacamos ese hidrógeno y no lo mezclamos con hidrógeno sino que lo mezclamos con una con un átomo de cloro ¿se recuerda que el cloro nuevamente vamos a ver nuestro ejemplo del cloro el cloro tenía un un espacio ahí vacío entonces ese espacio vacío se conecta con este carbono ¿ya? entonces aquí apunta un enlace covalente es la unión de dos ¿ya? o más átomos no metálicos ¿ya? hidrógeno no metálico cloro no metálico carbono no metálico no existe atracción electroestática entre estos átomos la situación es totalmente diferente al enlace iónico pues en este caso dos átomos se unen más íntimamente es decir ambos comparten algo en común y lo común entre estos átomos es un electrón ubicado en la última capa externa entonces por ejemplo el hidrógeno el hidrógeno ¿cómo es el átomo del hidrógeno? aquí tendríamos primero nuestro protón nuestro protón con carga positiva recuerde que en el núcleo que teníamos un protón y un neutrón el neutrón carga neutra y girando alrededor de ella un lo voy a pintar acá grande pero sabemos que es muy chiquitito un electrón que gira entonces ese electrón dice mira este carbono tiene un espacio ahí vacío se une ah mira este tiene un espacio ese se une otro otro los electrones de enlace son compartidos por átomos por ambos átomos lo que hace que el enlace covalente es que los dos átomos no metálicos comparten un electrón es decir se unen por uno de sus electrones del último orbital el cual depende del número atómico del que estemos hablando aquí por ejemplo usted tiene otro enlace covalente que es un metano que es un metano que está el carbono se unió con un hidrógeno con otro hidrógeno con otro hidrógeno con otro hidrógeno con otro hidrógeno entonces si uno quisiera ver aquí ah este es CH4 un átomo un átomo de carbono de carbono un átomo de hidrógeno yo de repente digo carbón pero es carbono por si acaso estoy hablando de del carbón de leña sino que carbono como elemento acá tenemos el etileno el etileno no se describe de esta manera debido a que aquí hay un enlace doble por ende se describe con esa especie como de igual ojo ahí a diferencia de este que aquí es CH4 el metano el etileno también tiene la misma cantidad solamente que aquí hay un enlace doble las ecovalentes se producen entre átomos que le falta hasta 4 electrones para completar la regla del octeto recuerde la regla del octeto que le dije oye pero este tiene que tener 8 electrones en su último orbital pero tenía 7 en cambio acá hasta puede tener 4 por lo mismo como le faltan 4 4 tiene 4 espacios tiene 4 huecos para ser llenado se llena con por ejemplo en este caso con el hidrógeno que tiene 1 libre dando vuelta un electrón consiste en lograr la estabilidad electrónica mediante compartir electrones en la última capa entonces el enlace covalente es un enlace un poco más estable más resistente que el iónico y aquí tenemos el más resistente obviamente el enlace metálico un enlace metálico es un enlace químico que mantiene unidos los átomos de los metales entre sí aquí se empiezan a generar como redes de forma cúbica de forma paralelogramos y son mucho más resistentes estos átomos se agrupan de forma muy cercana a unos con otros lo que produce estructuras muy compactas y por lo mismo aquí si usted quiere pasar la luz visible no va a pasar quizás para algunos ni los rayos X podría pasar entonces acá muchachos por ejemplo rayos más pequeños con una amplitud de onda mucho más baja puede pasar por estos espacios que dejan porque estos se aglomeran tan bien que no permite el paso de alguna onda a través de ellos están muy compactados en este tipo de estructura cada átomo metálico está rodeado por otros 12 átomos o sea tengo un átomo y para arriba va a tener uno hacia el lado va a tener otro hacia acá otro hacia abajo otro pero acá en este otro eje también en este otro eje también y por acá tiene muchos átomos alrededor de él por eso dicen que es una estructura tan compacta y aquí se van generando planos que en esta asignatura según lo que desarrollamos con un grupo de profesores el año pasado en esta asignatura no vamos a ver estas redes cristalinas porque queremos que aquí usted entienda más el concepto de la aplicación de estos elementos más que la estructura interna de cada uno de ellos más si se da cuenta esto que estamos viendo ahora es prácticamente como una introducción después nosotros vamos a irnos sobre todo a la aplicación al ensayo etcétera porque no es una asignatura química entonces tal como indica este tipo de estructura cada átomo metálico está rodeado por otros 12 átomos 6 en el mismo plano 3 por encima y 3 por debajo además debido a la baja electronegatividad que poseen los metales los electrones de valencia son extraídos de sus hormitales y tienen la capacidad de moverse libremente a través del compuesto metálico lo que le otorga propiedades eléctricas y térmicas en los materiales por lo mismo algunos de los átomos y obviamente los electrones de estos se pueden mover rápidamente y por eso son buenos conductores y lo mismo que si este fuese un metal ferroso ese ese ion o electrón de fierro se puede mover rápidamente pero eso es lo que conlleva que se oxide acá tenemos el enlace metálico finalmente se producen entre elementos de tipo metálico en la tabla periódica y se producen para metales puros como aleaciones hay otro video para que lo revisen y muchachos esto sería lo último lo último ya de lo más químico ahora tal como fue lo que le indiqué recientemente nosotros nos vamos a preocupar más de esto de las propiedades más que propiedades químicas de las propiedades físicas y sobre todo las propiedades metálicas como por ejemplo lo que es la densidad el calor específico el peso específico el calor específico aquí vamos a hacer un ejercicio que ahí claramente puede ser un ejercicio de certamen así que ponga atención ahí y revise si tiene duda y coménteme si tiene duda punto de función conocido punto de función conocido conductividad térmica entonces en primer lugar en primer lugar vamos a ver lo que es la densidad acá tenemos por ejemplo diferentes diferentes elementos diferentes elementos con diferentes densidades con diferentes densidades y que cada uno de ellos va a tener más o menor densidad ojo aquí esto no es 50 este 0.50 ahí hay un puntito pero se ve muy mal este 0.50 nos pusieron el 0 del punto a la izquierda ojo ahí que no vayan a pensar que la densidad de la madera es de 50 gramos por centímetro cúbico sería el más denso de todos los materiales entonces tenemos la densidad del oro aquí tengo el peso el peso del oro un kilo y tengo este volumen acá tengo un kilo de fierro y tengo este volumen la densidad es un poquito más baja bastante más baja que el oro igual es más baja después tengo el aluminio y ya el volumen el volumen que ocupa en el espacio es mayor que el fierro es mayor que el oro su densidad es menor 2.7 gramos por centímetro cúbico tengo el agua un kilo de agua me ocupa este volumen el volumen de un gramo por centímetro cúbico me ocupa el volumen en este caso por ejemplo y podemos decir el volumen de un litro porque un kilo de agua es un litro de agua ojo siempre asociado a algunas condiciones porque también va variando si la temperatura es distinta ya no es un litro justo más siempre que se hace referencia a la densidad del agua cuando está a una atmósfera de presión a una atmósfera de presión por ende estamos pensando a nivel de mar a nivel de costa y a 4 grados celsius y a 4 grados celsius en esas condiciones yo puedo decir que un litro un litro es igual a un kilo a un kilogramo de agua de haber variación en esto ya no ya no ok o sea tampoco va a ser tan diferente pero va a haber diferencia y por último la madera menos densa menos densa que que el agua que el aluminio obviamente densidad absoluta entonces la ecuación de la densidad va a ser esa ese ro cuando decimos densidad lo indicamos de inmediato con un ro y que significa esto es la relación que hay entre la masa y el volumen de un cuerpo por lo mismo las unidades las unidades van a estar por ejemplo como lo vimos anteriormente gramos gramos dividido centímetro cúbico también puede ser kilógramos puede ser kilógramos metro cúbico son algunas de las unidades utilizadas densidad masa dividido volumen ok masa dividido volumen también tenemos la densidad relativa y aquí ojo cuando hablamos relativa estamos comparándola con otra entonces decimos a ver esta densidad ¿cuál es su densidad por ejemplo del densidad relativa del acero que es este caso ahí nosotros vamos a decir a 7,8 en referencia al agua en referencia al agua por ende algunas alguna información de catálogo etcétera le pueden entregar la densidad absoluta o le pueden entregar la densidad relativa entonces la densidad relativa es la relación entre la densidad de una sustancia y una densidad de referencia normalmente esta densidad de referencia es esta el agua a una atmósfera de a 4 grados celsius entonces donde rho r es la densidad relativa rho es la densidad absoluta y rho sub cero es la densidad de referencia la densidad de referencia es la densidad del agua líquida cuando la presión ahí está ahí está exactamente lo que estaba comentando a una atmósfera a 4 grados celsius ahí nosotros podemos decir entonces que la densidad son mil kilogramos son mil kilogramos por metro cúbico o un gramo por centímetro cúbico entonces por ejemplo si alguien necesita una población necesita agua y necesita 3 metros cúbicos de agua 3 metros cúbicos de agua va a utilizar un camión cisterna pero ese camión cisterna tiene que tener la capacidad de soportar entonces 3 toneladas porque serían 3000 kilogramos ojo ahí entonces tenemos el volumen tenemos masa y con entre la masa dividido por el volumen entonces finalmente podemos decir que la densidad es la masa de algún cuerpo que ocupa un lugar en el espacio ese volumen ese volumen y la masa nos da la densidad muy utilizado por lo mismo algunas cosas flotan mientras más denso menos denso si yo pusiese una madera en un lago esa madera va a quedar flotando si yo pongo una pieza de aluminio en un lago esa pieza de aluminio se va a ir al fondo para qué decir el oro etc y el peso específico ya con esto terminamos porque el ejemplo o sea el elemento que viene la variedad que viene a continuación el calor específico y aquí nosotros vamos a hacer un ejercicio entonces ese ejercicio lo dejamos para la vuelta de las vacaciones pero antes nos vamos con el tema del peso específico el tema en sí el peso específico esta unidad es la relación que va a haber entre la fuerza gravitatoria o sea la aceleración de la gravedad definitiva que podemos utilizar como la gravedad coma 9 coma 81 metro segundo cuadrado ojo que en cada parte del planeta es diferente es diferente la gravedad la aceleración de la gravedad entonces es la relación entre la fuerza gravitatoria que actúa sobre un cuerpo respecto al volumen y por lo mismo como decimos que ro ro para nosotros va a ser el peso específico entonces nos dice que como la gravedad actúa frente a un cuerpo actúa multiplicando acá multiplicamos la masa por la gravedad y como actúa sobre este cuerpo con respecto al volumen que ocupa en el espacio y volvemos a decir volumen acá arriba las unidades serían kilógramos por metros segundo cuadrado dividido por ejemplo metro cúbico arriba yo puedo decir que kilógramos por metro dividido segundo cuadrado es un newton y abajo metro cúbico entonces la unidad del peso específico siempre va a ser una unidad de fuerza dividido por una unidad de volumen por ejemplo si habláramos del sistema inglés sería libra dividido pulgada cúbica porque estamos hablando de un volumen no de un área estos ahora esto para nosotros es un área pero si generamos esto ya estamos hablando de volumen aquí tengo un metro un metro y un metro un metro cúbico volumen ¿qué masa ocupa esto? si conozco la masa conozco la densidad si conozco la masa y conozco la gravedad conozco el peso específico entonces ojo muchos muchos catálogos de las vigas que ustedes van a comprar de los materiales que van a comprar le entregan tanto el peso específico como la densidad alguna la densidad otra el peso específico pero teniendo uno obtiene el otro sin ningún problema ya muchachos por el día de hoy vamos a dejarte acá porque en 5 minutos más deberíamos tener el taller así que voy a dejar de grabar voy a detener la grabación conozco